Muy buenas tardes, un placer en saludarlos al presentarles este programa de Voto 2022 Zona Sur del País. Bueno, tal y como hemos venido dándole seguimiento a los diferentes candidatos a diputados, en el día de hoy nos place conversar y tener la presencia de Veracruz Barrantes, quien ocupa el sexto lugar por la provincia de San José por el Partido Liberación Nacional. Es una mujer que siempre ha estado participando en diferentes organizaciones, persona muy conocida, muy querida aquí en el Valle del General. Y así es que el Partido Liberación Nacional le ha dado esa confianza a Veracruz Barrantes para que los represente por ese sexto lugar. Bienvenida a Veracruz, gusto saludarla. Muchas gracias, don Franklin. Muy buenas tardes para todos los televidentes. Gracias. Como siempre, muy agradecida con esta empresa, TV Sur, Canal 14, por el espacio que brinda para este tipo de actividades y también por lo que colabora con el desarrollo, con la comunicación del cantón y de la región en general. Muy complacida de estar aquí, como lo decía don Franklin, aspirando a la diputación por la provincia de San José, en el sexto lugar por el Partido Liberación Nacional. Ya estamos con casi todas las cartas sobre la mesa ya echadas para enfrentarnos a ese glorioso 6 de febrero donde esperamos llevar a la presidencia de la República a don José María Figueres, que creemos que es la mejor opción que tiene en este momento el país para salir del estancamiento en que ha estado inmerso durante un buen tiempo. ¿Quién es así rápidamente Veracruz Barrantes? Bueno, Veracruz Barrantes... Yo sé que se lleva mucho tiempo para aprovecharlo. En la forma más concreta y concisa, Veracruz Barrantes y Bajas. Yo soy descendiente de una familia de pioneros del Valle del General, de profesión agrónoma. Vengo de una familia numerosa de 7 integrantes, hijos, papá y mamá. Somos productores pequeños, agrícolas y pecuarios. Actualmente me dedico a la producción de leche y también colaboro con la industrialización de productos lácteos y algunas actividades de turismo rural comunitario. He trabajado muchísimos años en la empresa privada para diferentes organizaciones, sobre todo en la promoción y en la transferencia de tecnología en el tema agrícola y pecuario. He trabajado para una cooperativa muchos años también en la comercialización de ganado, vacuno y cerdos. Y me he desarrollado en organizaciones comunales, regionales, la Asociación de Desarrollo, la Asociación de Producción e Industrialización Láctea de Pérez Celedón, he estado en las organizaciones de caballistas y también en el Movimiento Ciudadí, la Juventud Liberacionista y dentro de la estructura del partido pues he tenido una muy activa participación. ¿Siempre has pertenecido al Partido Liberación Nacional? Sí, don Franklin. Siempre he pertenecido al Partido Liberación Nacional desde muy, muy niña. Vengo de una familia que participó activamente en la formación del partido. Mi mentor, mi abuelo Tao, un republicano que se convierte al figuerismo y termina siendo liberacionista y toda su familia pues así lo hicimos. Aunque en ocasiones no hemos estado de acuerdo con algunas decisiones del partido, sobre todo a nivel local, pero no hemos abandonado el partido. Me he mantenido dentro del partido y tal vez con un perfil bajo, pero sin salirme de él. ¿Nunca he estado en diferentes aguas? No, miren es que nunca he estado en diferentes aguas. Sí tuve una posición muy encontrada que fue el único plebiscito que se ha hecho para cambiar el alcalde del cantón. Fue un sentimiento bastante difícil para nosotros los liberacionistas, pero se trataba de un bien común, de un bien regional, un bien local. Entonces participamos una vez de que el plebiscito fue acordado por el Consejo Municipal, un grupo de liberacionistas, sobre todo de la vieja guardia, participamos en ese plebiscito, pero eso no es haberse ido del partido. Lo hicimos en nombre del partido mismo. Lo hicimos como liberacionistas que éramos dentro del mismo partido, pero la verdad que no hemos nadado en corrientes diferentes. ¿Qué le inspira a Veracruz de llegar al primer poder de la República, la Asamblea Legislativa? Yo digo que habrá gente que llega por poder, otros por dinero, otros por sentirse candidatos a diputados. ¿Cuál es el caso de Veracruz? Bueno, son varias inspiraciones. Esto empieza como un proceso meramente de organización territorial, un proceso de organización, de proselitismo. Mi primer objetivo, junto con un grupo de compañeros, es que amamos este cantón y queremos ver el cantón en mejores condiciones que se pueden alcanzar a través de los primeros poderes de la República, ¿verdad? Y entonces nos inspira a participar en la campaña de don José María, en la pre-campaña, y participamos en la convención. Desde un principio, el objetivo primordial fue que don José María fuera candidato, pero inmediatamente después, pues paralelo a eso, quisiéramos tener el liderazgo necesario en todo el cantón para hacer que nos den un representante en la Asamblea Legislativa y muy conscientes de que ese representante en la Asamblea, pues ese puesto se iba a obtener de acuerdo a muchas condiciones, población, cantidad de aceptación en el cantón y, por supuesto, pues la química que pudiéramos hacer con el resto del equipo. Y la intención es como hemos dicho, reivindicar el partido aquí en este cantón. El Partido de Liberación Nacional le dio muchos éxitos y muchas glorias a este cantón y tenemos ya dos periodos en que el cantón no tiene esa representación por parte del partido. por una u otra razón no queremos tampoco hablar aspectos negativos de por qué no se dieron esas representaciones, pero nos sentimos la necesidad de que el cantón necesita a alguien en la Asamblea que toque puertas a todas las diferentes instituciones gubernamentales que pueda también participar en la legislación de proyectos de ley de proyectos que puedan beneficiar grandemente al cantón sobre todo en un tema como es la producción. Entonces, eso es lo que más nos mueve. Somos un cantón meramente productor agrícola, pecuario, también producimos turismo, producimos muchas muchas cosas y sentimos que el sector productivo del país es el que está más abandonado de la mano de Dios, ¿verdad? Entonces, tal vez no de Dios sino que influyen muchas cosas, pero es un decir, decirlo de esa forma y eso nos inspira a llegar a la Asamblea a poder luchar por esas convicciones. Usted este proceso lo ganó en buena ley. Sí, señor, modestia y aparte, yo hace cuatro años participé con otros compañeros y compañeras en la convención y este año yo llamé a los mismos compañeros y les dije y un poquito más yo necesito que participemos vamos por el cantón queremos recuperar el cantón el partido de liberación en el cantón pues no estaba las estructuras no estaban en manos de mucha gente que nos podía aceptar en ese grupo y este diez compañeros junto conmigo este algunos de la vieja guardia y otros bastante jóvenes participaron en el proceso y ganamos las distritales pero siendo bien sincera de 76 delegados que conforman la asamblea cantonal del partido en Pérez Celedón el grupo de la papeleta número 5 que era el que yo encabezaba sacamos 35 delegados el grupo que nos siguió sacó 26 luego un grupo que sacó 9 delegados y otro que sacó 6 entonces quiere decir que si fuimos el grupo que más delegados sacó ahora eso nos permitió ir a una provincial muy holgada con tres delegados de 7 y eso fue muy positivo para nosotros y este pues ahora se están haciendo todos los las negociaciones conversaciones todo lo que se pueda llamar por unir el partido y poder enfrentarnos juntos a una cantonal donde podamos en el futuro cercano poner un candidato o candidata de consenso a la alcaldía y poner candidatos o candidatas de consenso a las regidurías y sindicaturas se ha logrado unir si señor este gracias a Dios porque primero Dios cuando uno tiene intenciones claras nobles y yo creo que eso es lo que nos ocurre en ese grupo que represento este un grupo muy diverso y estamos hablando con toda transparencia con toda honestidad y si en casi este podríamos decir que en todos los distritos esa dirigencia que estuvo en otros grupos está colaborando activamente en la campaña y ya bastante con buena química con nosotros que estamos esperando liderar el proceso Perra Cruz como valora usted la participación de la mujer en diferentes campos digamos a saber política trabajo empleo considera usted que hay brecha entre hombre y mujer y como superarlo que tema más interesante verá por el género que represento este yo creo que bueno pero quisiera hacer primero un preámbulo y es que como mujer y como agrónoma que soy y que vengo de una familia bastante conservadora con un papá excelente sí pero con un carácter duro sobre todo con las hijas mujeres que le tengo que tener para peores más mujeres que hombres entonces este yo puedo decir que uno como mujer sí puede salir adelante en muchísimos campos y a pesar de que muchas veces esa brecha es verdad tan tan incierta tan tan llena de obstáculos verdad pero este yo salí adelante en un grupo donde más que todo habían hombres verdad yo entré a la universidad con 17 compañeros de los cuales tres éramos mujeres al final de ese grupo que nos graduamos en la universidad nacional nos graduamos nueve y de los nueve este tres éramos mujeres las mismas tres mujeres mi prima y mi compañera Eulalia y esta servidora este entramos juntas y salimos juntas y en el camino muchos hombres por diferentes motivos quedaron entonces eso lo pongo solo como ejemplo este si se puede pero si es injusta la vida a veces tenemos un poco más de no nos reconocen parejo el salario en muchas partes yo puedo contarles que yo he trabajado para la empresa privada de 28 años que coticé trabajando para la empresa fuera de la finca que trabajé fuera solamente tres años trabajé para el gobierno que fueron los primeros tres años el resto trabajé para la empresa privada y este si tuve jefes gerentes compañeros muy lindos pero si había un marcado trato yo este inclusive este por ejemplo en el caso mío en una ocasión estuve en un equipo de trabajo donde la única mujer de campo era yo y entonces una mujer comprando ganado comprando cerdos negociando con productores siempre había cierta tiria y había que luchar contra eso pero yo les voy a decir que eso es justamente lo que en este próximo gobierno este quisiéramos que la mujer tenga igualdad de oportunidades en la parte financiera en la parte tecnológica que tenga el acceso este igual que todos los demás personas para que son las más emprendedoras las que más iniciativas de emprendedurismo este tenemos y una habilidad que Dios nos dio que yo creo que podemos apoyar grandemente este desde el gobierno central y desde la asamblea legislativa para que sean hechos agradecerle profundamente su participación Veracruz esa cámara es toda suya para algún mensaje con demasiado gusto para todas las personas que la están viendo muchísimas gracias don Franklin este y muchas gracias a los televidentes que sacan el rato para ver este esta información decirles que los esperamos el próximo 6 de febrero a mañanear tempranito como dice nuestro líder para ejercer nuestro derecho al voto no podemos quejarnos después si no participamos en la elección y pedirle al Espíritu Santo que ilumine a todos los costarricenses para tomar la mejor decisión porque el país realmente está hago mía las palabras de don José María caminando en el filo de la navaja así que la decisión del próximo 6 de febrero es muy importante y muchísimas gracias bien hemos conversado aquí en voto 2022 zona sur del país con Veracruz Barrantes sexto lugar por la provincia de San José Partido Liberación Nacional gracias buenas tardes gracias